Durante el siglo 19 y principios del siglo 20 comenzó la expansión de la frontera de los estados unidos de américa hacia la costa del océano pacífico aunque la colonización del territorio comenzó en el siglo 16 con la llegada de los europeos el objetivo de alcanzar la costa oeste se dio principalmente a la iniciativa gubernamental del presidente Thomas Jefferson la expansión de la frontera fue considerada como una búsqueda de oportunidades y progreso y aunque hubo posibilidad de hacer fortuna sin duda alguna también fue muy difícil y peligroso hoy nueve peligros de vivir en el salvaje oeste nativos americanos como no es de extrañar a muchas de las tribus nativas que poblaron las tierras de la frontera no les sentaron nada bien las incursiones de los colonos blancos en sus territorios durante el siglo 19 la relación entre las naciones indias y los colonos americanos en rápida expansión se deterioró con cada década que pasaba la construcción del primer ferrocarril transcontinental en la década de 1860 fue uno de los principales catalizadores ya que miles de colonos viajaron para empezar una nueva vida en las llanuras del nuevo mundo se produjeron enfrentamientos violentos con las tribus más agresivas y los conflictos colectivamente llamados guerras indias duraron desde los comienzos de los asentamientos hasta la última parte del siglo 19 por ejemplo durante las guerras comanche de 1836 a 1875 y las guerras de serpientes de 1864 a 1868 además de una práctica llevada a cabo por ellos bastante perturbadora que consistía en cortar el cuero cabelludo de sus enemigos sin embargo la mayoría de los conflictos importantes entre las tribus más hostiles como los sioux no fue contra los cowboys sino contra el ejército de la unión que quería erradicar las incursiones que formaban parte de muchas culturas indias los civiles y ganaderos que conducían grandes rebaños desde los ranchos hasta ciudades como dosh city entraban en contacto con las tribus indias sólo durante los pastoreos más largos animales salvajes por supuesto los animales salvajes eran un peligro constante especialmente para granjeros y viajeros las serpientes de cascabel escorpiones lobos y osos eran una gran amenaza y una buena razón para nunca salir sin un arma las serpientes de cascabel y los escorpiones se defendían agresivamente si se sentían amenazados y los lobos y osos siempre estarían dispuestos a atacar debido a que eran muy territoriales por lo que los ataques de osos eran muy frecuentes y las muertes por mordida de serpientes también especialmente porque no había antídotos para el veneno bandidos muchas pandillas o bandidos operaban en el salvaje oeste quienes se aprovechaban de viajeros solitarios o diligencias como billy de kit fue el apodo que se ganó william henry mccarty uno de los forajidos más famosos del viejo oeste o joaquín murrieta fue un bandolero mexicano de la época de la fiebre del oro en california a mediados del siglo 19 y cuyas historias inspiraron al personaje ficticio de el zorro jesse james es uno de los forajidos del oeste más legendarios cuya figura ha inspirado numerosas películas batió el récord de recompensa que se ofrecía entonces por la captura de un pistolero 100 mil dólares una auténtica fortuna en aquella época durante el periodo posterior a la guerra de secesión la proliferación de armas por el conflicto y la penuria económica de los estados sureños contribuyeron al aumento de la criminalidad en una época donde existía bastante impunidad por los crímenes los asaltos a trenes y el robo a los ricos mitificaron algunos de estos forajidos todos los hombres llevaban armas prácticamente todos los hombres llevaban algún tipo de arma en el salvaje oeste las armas eran necesarias en zonas no habitadas ya que la gente tenía derecho a defender sus vidas y posesiones de bandidos indios hostiles y fauna local pero en las ciudades y otros entornos urbanos las leyes sobre las armas eran más estrictas en estados unidos en el siglo 19 que ahora la mayoría de las ciudades prohíban llevar armas de fuego dentro de sus límites sólo los agentes de la ley podían llevar armas por la calle y muchos no dudaban en convencer de su autoridad con el cañón de un fusil algunas ciudades como dos city tenía dos zonas muy diferentes una tenía sus propios agentes de la ley que mantenían la paz ya que los bares no toleraban los disturbios pero en la zona conflictiva las cosas eran muy diferentes y hasta las chicas de los burdeles iban armadas por lo cual no era muy inteligente entrar en discusiones o ganarse un enemigo bares y alcohol los salones o bares eran muy populares en el salvaje oeste este era el punto de encuentro de todos para beber jugar y conseguir mujeres entre todos esos borrachos las riñas eran muy frecuentes aunque el verdadero peligro se podría decir fue el estilo de villa de beber en exceso que evolucionó en el oeste en 1830 se pensaba que las personas tomaban el equivalente a 7.1 galones de alcohol puro al año eso eran muchas copas al día para los hombres del siglo 19 la bebida era la forma más importante establecer vínculos no había madres que les aconsejaran que no bebieran ni mujeres que les reprocharan su comportamiento la mayoría de salones vendían su propio whisky casero que solía tener un alto contenido de alcohol puro no es de extrañar que los indios lo llamaran fire water es decir agua de fuego ya que era altamente inflamable ese exceso en alcohol provocaba inflamación y daños en el páncreas y en el hígado que cuando es grave a menudo lleva a la muerte disputas por tierras los conflictos por el control de las tierras para pastoreo y la agricultura podían estallar y estallaron en violencia armada ya que como lo comenté antes casi todos los hombres estaban armados esto normalmente involucraba a los ganaderos y mineros que luchaban para proteger sus propios intereses como por ejemplo la guerra de Pleasant Valley a veces llamada la disputa de la cuenca del tonto esta sucedió en arizona en los años 1882 a 1892 el conflicto involucró a dos familias enemistadas los ganaderos grahans y texbury aunque la disputa se peleó originalmente entre los texburys y los graham pronto involucró a otras asociaciones de ganaderos pistoleros contratados vaqueros y legisladores de arizona la disputa duró aproximadamente una década con sus incidentes más mortales entre 1886 y 1887 y la casi aniquilación de los hombres de las dos familias Enfermedades, enfermedades como la disenteria, tifoidea, el cólera, la tuberculosis y la sífilis no eran infrecuentes en aquel entonces los hospitales eran prácticamente desconocidos y los antibióticos y las vacunas todavía estaban a décadas de estar disponibles había muchos médicos calificados y bien intencionados pero también había muchos estafadores que simplemente llegaban a la ciudad diciendo que eran médicos a menudo estos médicos no calificados hicieron más daño que bien por algunas cartas y textos de aquella época tenemos noticia de los problemas cutáneos que se les presentaban más comúnmente probablemente uno de los más frecuentes eran las picaduras de mosquito era frecuente la aparición de grandes ampollas que podían afectar grandes áreas pero no siempre eran los mosquitos los únicos insectos agresores también ahondaban los chinches y las pulgas las tiñas especialmente las tiñas del cuerpo eran muy frecuentes al parecer los colonos las trataban con remedios confeccionados con jugos de plantas que aplicaban en las zonas afectadas también la sarna era una afección común se combatía con algunas plantas a las que se añadía azufre Clima extremo, el clima en el salvaje oeste era bastante difícil y si no contabas con indumentaria adecuada podría llegar a ser mortal las temperaturas podrían variar desde muy caliente y seco en el verano tormentas extremas y tornados a inviernos muy fríos es por eso que el sombrero era algo que no podía faltar en tu indumentaria durante el verano de lo contrario podría sufrir de insolación y si eras viajero unas buenas botas o caballo con suficientes provisiones eran vitales en invierno la temperatura descendía a grados bajo cero y la nieve también era un problema en tormentas de nieve los viajeros preparados creaban máscaras con hendiduras en los ojos y agujeros en la nariz para evitar que la piel se congelara por exposición directa al viento y la nieve las rendijas de los ojos también ayudaban a prevenir la ceguera de la nieve o las lesiones en la córnea del ojo por la exposición a los cortos rayos ultravioleta del sol que se dispersaban en la nieve en los climas de montaña y llanuras altas del viejo oeste las lesiones y las muertes por el frío la nieve y las aguas heladas siempre fueron un gran riesgo para los pioneros que estaban dispuestos a arriesgarse a estos climas Ejércitos invasores en plena expansión del oeste los conflictos eran muy comunes entre países y ejércitos invasores como ocurrió con texas culminando en luchas como la revolución de texas de 1835 a 1836 que resultó en la última posición en el álamo en 1836 y la batalla de san jacinto en 1836 en la década de 1880 surgió una organización extremista llamada las gorras blancas que utilizó la violencia para defender a los mexicanos estadounidenses la población de mexicanos disminuyó entre los años 1856 y 1910 así que era bastante peligroso vivir en texas durante estos conflictos y y y y y y y y y